No tenes encima, ¿no? Si Ah, ok, ok ¿Te imaginas? ¿Pinemos ataque y panas? Ah, capaz que vinimos para nada igual, no sé cómo es A ver, pasámelos Toma A ver, vamos a probar Ojo ¿Es que va de uno en uno o qué? Eh, no, no Tandas de 17 o 18, me parece Más o menos yo metí todos, de una Ojo Yo me quedo ciega, negro Ay, su puta madre De locos, eh De loquísimo Igual cuestan conseguirlos, porque te dan O sea, te dan bastante, pero Eso es donde venderlo, además No sé cuánto nos da Sí, sí, el otro día estaba dando vueltas por ahí Me encontré en una tienda de Seapound Shop Y le hablé con el tipo de mi hijo que ahí compraba oro Ojo Y tiene que llevarle lingotes o algo así Vale, vale Me dijo que habría De 8 a 9 por ahí ¿Qué hora es? Las 6 y media Creo que entre lo que demoran fue un tristazo llevamos Sí, literal, literal Dos lingotes Dos, venga va Sí Vendemos uno cada uno, a ver cuánto nos da Dale Antes, cuando medicaba esto hace unos años Era lo que Al menos el que yo le vendía Era lo que se le cantaba a darte Así que Ah, sí Bueno, pues vamos a ver Sí, capaz que vos te da 8 mil y a mí me da 2 mil O al revés Vamos a ver Sí, sí Tú puedes Yo confío Como que no, eh No mal Ay, ay Tienes el culo muy corto, negra Ya, hermano Cosas que pasan Hay que apreciar lo que te da la vida Sí, sí Cuidado que no llego a la palaca de cambios Ya la muevo yo, no te preocupes ¿Qué pasa, señor? Te maco unos lingotes Sí, nos salieron en un wok, Kinder Sí, sí Venga, enróllate, Pau Danos ahí un poquito bueno Sí Yo seguro que no te deben vender muchos Claro, hermano Nosotros somos Tus vendedores de confianza 6.200 dólares 3.700 Viste, que es lo que le encanta Se le da la cara Sí, hermano Sí, sí No, no, pero bien, bien, bien Bueno, es que son dos Dos lingotes 10k Sí Son más de dos vados Sí, son más de dos licos Son más de dos Son más de dos ¡Bien! Son más de dos Son más de dos Son más de dos